Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Para Variar. Esta noche tenemos a un hombre polémico, político, empresario. Sus puntos de vista han sido para muchos incómodos, pero aún así se ha mantenido en su convicción por muchísimo tiempo. Además, también al frente de un medio de comunicación periodístico, esto lo convirtió en el contrapeso de la política sinaloense. Fue candidato independiente y ganó. Esto en la Diputación Federal fue diputado federal. Hoy, vinculado más a sus empresas, se mantiene al margen de la política, pero sigue dando su opinión crítica. Hoy en Para Variar, Manuel Cloutier Carrillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Arely. Gracias por esta cordial invitación a tus órdenes. Pues es un gusto tenerlo, porque sabemos que es un hombre sin pelos en la lengua. Tampoco en la cabeza, no se preocupe. Oiga, vamos llegando y ya está poniéndome una repasada. Sí, ¿qué pasó? Me dijeron que no era llevada, hombre. Yo le aclaré que desde un principio... Me dijeron que era calmada, que no se metía con la gente, que era muy respetuosa. No, 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 le informaron mal, porque ya le dije, el causante de todo esto es Wilber González, a quien le mandamos un saludo a todo nuestro equipo, por supuesto, a nuestro director del programa, Wilber González, nuestra productora, a todo el equipo. Y lo cierto es que, bueno, ya rompimos el hielo muy rápido, ¿no? Pero bueno, decíamos, un hombre, ya daba este recuento yo, ¿no? Empresario, político, además al frente de este medio de comunicación periodístico durante muchísimo tiempo, pero además sobre todo una figura pública crítica, que ha hecho en la sociedad sinaloense que se tenga una opinión... A ver, ¿qué dijo Manuel Cloutier? ¿Qué opinó al respecto? Yo creo que hoy por hoy es un hombre que se tiene referencia de él por su opinión certera, crítica y decidida. Pues yo creo que está sobreponderando, si hubiera tenido la capacidad y la influencia que usted señala, pues a lo mejor Sinaloa fuera otro. Pero bueno, lo cierto es que ha estado ahí como contrapeso, efectivamente tal vez usted desearía que hubiera sido desde la toma de decisiones, ¿no? Pero finalmente Sinaloa también le ha reconocido esta otra parte, un hombre que se ha atrevido, ¿por qué se atreve Manuel Cloutier a decir lo que piensa y lo que siente con respecto a la política y los políticos sinaloenses de manera abierta? Bueno, primero habría que decir que soy un convencido de que las cosas se pueden hacer bien y se pueden siempre hacer mejor. Entonces, bajo esa perspectiva, pues la actividad humana y, ¿por qué no decirlo?, la actividad política, la actividad de gobierno siempre es mejorable. Y el mejor ejemplo es, pues precisamente usted en su trabajo, usted permanentemente está esforzándose por hacer las cosas mejor en esta empresa donde ustedes laboran, también se están esforzando siempre, permanentemente, ¿cómo vamos ahora este nuevo año a hacer las cosas mejor? ¿Por qué carambas el gobierno no puede hacer mejor las cosas? ¿Por qué tenemos que resignarnos al cochinero de gobierno, a los malos servicios y a los malos gobernantes que tenemos? Esa sería la pregunta. Y yo me resisto a resignarme, yo me resisto a aceptar que esto no es mejorable. Ahora, desde la postura de contrapeso, como ya mencionábamos, a veces es mucho más fácil, efectivamente es mucho más sencillo, digo, porque la crítica a veces puedo decir lo que opino, pero hacerlo a veces es complicado. ¿Qué experiencia tuvo como diputado federal? ¿Se pueden hacer las cosas una vez que se está ahí solo con voluntad política o no es tan sencillo? Bueno, primero habría que decir que hablar y decir las cosas como son y como se creen no es tan fácil, ¿no? Si así fuese, cualquiera se animara. Y resulta que en este México decir lo que piensas tiene sus consecuencias. Yo fui víctima incluso de muchos años, como usted lo señala, habiendo sido director del periódico Noroeste por 15 años, pues fui víctima de la represión, o sea, en donde incluso me amenazaron de muerte. Entonces le digo que no es tan fácil y esa es parte de la problemática. Para esto se necesita, entre otras cosas, valor civil. Y bueno, ya que usted señala que es fácil aparentemente decir o hablar o ver los toros desde la barrera, como diría el dicho, pues también es cierto que lo hemos demostrado que las cosas se pueden hacer bien y lo demostramos en nuestros negocios. Ahí hay un buen ejemplo. O sea, nosotros hacemos las cosas bien y permanentemente estamos tratando de superarnos y ya lo decíamos también, le damos la cara a la gente en nuestro negocio. Entonces, yo soy un convencido que las cosas se pueden hacer bien. Y cuando fui diputado federal, como usted lo señala, lo primero que hay que dejar claro es que la gente no sabe cuál es el trabajo de un diputado federal. Es más, no sabe ni cuál es el trabajo de un diputado en general. Y la mayoría de las veces ni los diputados saben cuál debe ser su trabajo. Y se lo digo porque yo me di cuenta. Eso es más grave. Eso es más grave. Es gravísimo. Claro. Pues resulta que el trabajo de un diputado es hacer leyes. Un diputado federal legisla en materia federal. Entonces, es hacer leyes, es dar posiciones en relación a la política, posicionamientos. El parlamento parla, es decir, habla, da posicionamientos. Y por otro lado, vota iniciativas que presentan otros diputados. Es importante ahí también visualizar cómo se está votando. Pero para empezar, lo primero que le puedo decir que me di cuenta es que la mayoría de los diputados no saben ni lo que están votando. Entonces, yo siempre leo, soy una persona que lee, soy una persona que estudia, soy una persona que le gusta saber. Y cuando fui diputado siempre supe lo que voté y siempre tomé convicciones, decisiones, porque creía en lo que estaba decidiendo. Entonces, ahí está mi trayectoria. Afortunadamente, como usted lo dice, mis posicionamientos, mi trayectoria, mis votos, en fin, en el sentido de como diputado, pues fue público todo, ahí está. De manera que no tengo por qué estar dando explicaciones como para justificarme de nada. Lo que sí le digo es que soy un convencido que el trabajo de un diputado no se remite a la gestoría. Y esa es la parte difícil a lo que usted se refiere. Ser gestor siendo oposición y además honesto, es muy difícil que tus gestiones prosperen. Curiosamente, no buscas a un diputado independiente como Manuel Cloutier para que te resuelva asuntos en un gobierno priista. ¿Para qué buscas a Manuel Cloutier cuando el gobierno priista está abusando del poder contigo? Ahí sí lo buscaban. ¿Sí me explico? Claro, por supuesto. Y una vez que resuelves, ni las gracias le das a Manuel Cloutier. Sin embargo, repito, yo nunca trabajé en la parte pública para estar buscando ni agradecimiento ni andar queriendo quedar bien con nadie. Yo lo hice siempre por convicción. ¿Ventajas y desventajas entonces de ser un diputado independiente? De haber llegado a ser diputado federal de manera independiente, ¿le dio desventajas? Sí, también ventajas. No, la ventaja es que finalmente el quien revisa mi trayectoria sabe que soy independiente. Independiente para mí significa que actúo bajo mis criterios, que no admito ni me someto a ninguna presión. Entonces, en ese sentido, pues soy independiente, fuera o no fuera desde el punto de vista electo. Es decir, porque el ser diputado independiente, es decir, electo por la vía independiente, significa nada más que fui electo sin partido. Sí, claro. Es lo único que significa. No significa ninguna otra cosa. La independencia se demuestra y se demuestra siendo firme a tus convicciones. Y no se tiene, precisamente al no tener partido, pues más dificultades porque no hay una estructura. O sea, se requiere de mucho para llegar siendo un candidato independiente. Tan es así que no muchos lo han logrado. Bueno, soy el único diputado federal independiente en el México moderno, el único que ganó en su momento. Tan es así que después busqué la senaduría y perdí, me pusieron una patisa tremenda. Entonces, yo comparto con usted, no es fácil. Además, vas contra todo el sistema de partidos, no nomás en la parte de estructura, sino que todo el sistema de partidos está diseñado para autoprotegerse. La fuerza. Y le tienen miedo a la verdadera competencia. Le tienen miedo... Miren, cuando don Manuel, mi abuelo, decía que el que juega pierde, el que toma se emborracha y el que se agacha le pica la cuchara. Entonces, le comento esto porque lo lamentable en nuestro país es que vemos que a los políticos les da miedo competir. Les da miedo. Quieren ir con ambientes controlados. Usted lo ha notado aquí, venir a una entrevista, se ponen todos nerviosos, quieren tener todo controlado. Que les manden las preguntas primero. Pero muertos de miedo. Oye, caray, si no son capaces de venir a una entrevista y responder, darle la cara a la gente, etcétera, como tiene que ser, pues que andas buscando y aspirando a gobernarte. Entonces, con esto le ilustro que tradicionalmente la clase política es muy miedosa. Y si es miedosa para una entrevista, imagínese, para un tiro, es decir, para entrarle a una contienda, pues quieren ir con todos los ambientes amarrados y le tienen pánico a la competencia, a la competencia de deberas. Perfecto, señores. Pues vamos a ir a un corte comercial, recordarles que en Para Variar esta noche, Manuel Cloutier Carrillo en entrevista. Esta noche en Para Variar, Manuel Cloutier Carrillo, pero lo digo así, con toda la convicción de que usted me corrija cómo se pronuncia adecuadamente el... Pero usted tuerce la boca, la abeja, no, 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 así no, así no, así no. Es que no sé francés. Así no, así no. A ver, ¿cómo es? Porque en todas, la verdad es que lo conocemos decir Manuel Cloutier y hasta le marcamos la R. Sin embargo, yo le decía ahorita, escucho el Cloutier y, bueno, quería saber la pronunciación exacta. Sin embargo, ya me dice que, bueno, sencillamente lo podemos pronunciar como querramos, pero lo que sí es un hecho es que... Yo soy Manuel Asusor. Lo que sí es un hecho es que este apellido tiene una gran historia en el Estado y en México, ¿no? Lo conocen y lo reconocen, no solo a usted, sino a su padre, ya lo decía ahorita hace un momento, a usted, a su abuelo. Es un apellido con muchísimo linaje y trayectoria e historia. Bueno, o sea, yo creo que la figura fue, sin lugar a dudas, mi padre, la figura pública, la figura política. Aunque, como usted sabe, pues al menos tres de los hermanos, hermanas, hemos andado también incursionando en política. Es el caso de Rebeca. En su momento un servidor, que como usted sabe ahora, pues ya estoy retirado. Y ahorita la que está en el pandero, pues es Tatiana. Es correcto. Ella es la figura ahorita importante. Y precisamente en esta herencia política que les deja su padre, pues no podemos dejar pasar el tema del PAN, el partido que él quiso, adoró y también defendió hasta sus últimas consecuencias. Pero le pregunto a usted, ¿qué ha pasado con el PAN? ¿Qué está pasando con el PAN? Mire, primero lo que tenemos que entender es que el PAN y cualquier partido político no son fines por sí mismos, son medios. Son medios para que la sociedad, el ciudadano, participe en la actividad política. Los derechos políticos son del ciudadano, no son de los partidos. Y los partidos son un medio para que el ciudadano pueda, de manera organizada, participar en la política. De manera que mi padre vio al PAN en su momento como eso, como un medio, no como un fin. Hay quienes se rasgaron las vestiduras por el partido y hasta la fecha se las rasgan como si fuera un fin en sí mismo. Y eso no puede ser. Y los partidos políticos, no solo el PAN, deben enmarcar, incluso los ciudadanos deben enmarcar su acción política en dos rediles que a mí me gusta mencionar. Uno es qué defiendes, es decir, cuáles son tus principios y valores. Y por otro lado, qué país quieres. En otras palabras, ¿para qué quieres el poder? Cuando se dejan de contestar estas dos preguntas, le sucede como al que va al mar y se mete a nadar al mar. Y como el agua es muy salina, si abres los ojos te arden. Entonces casi siempre la gente cuando nade en el mar cierra los ojos y se arranca nadando. Y resulta que nada algunos metros y cree que va derecho, pero cuando levanta la cabeza se da cuenta que terminó donde menos quería o pensaba que iba. Y sin embargo, él creía que iba derecho. Eso le pasa al ciudadano y a los partidos políticos cuando dejan de responder estas dos preguntas. Es fundamental pues que tengan estos dos rediles y yo creo en particular que no solo el PAN, pero el PAN por la pregunta que usted me hace, dejó de contestar estas dos preguntas y perdió rumbo, como señalábamos, al nadador este en el mar. ¿Ahorita está desorientado? ¿Lo vería usted de una u otra manera como el partido está un poco desorientado, por así decirlo, en este sentido que está diciendo? Lo que pasa es que el PAN que yo conocí, el PAN en el que militó mi padre, el PAN en el que luchó mi padre en aquellos años, era un PAN generoso. Porque esta es otra de las características fundamentales de la política, debería de ser la generosidad. Carlos Llanos y Fuentes, aquel filósofo mexicano, fundador de la Universidad Panamericana, nos decía que antes de dedicarme a la política, que sería una decisión en el orden de mi hacer, tengo que tomar una decisión en lo más profundo de mi ser. Voy a ser generoso o egoísta, vengo a servir o a servirme, tan simple como eso. Entonces, parte del problema que se ha presentado en la clase política mexicana, y en particular respondiendo a la pregunta de usted, es que empezaron muchos gentes en el Partido Acción Nacional y en los demás partidos ya de antaño, es que llega la clase política a servirse en lugar de servir. En otras palabras, a la política mexicana y en Sinaloa, lo que le falta es generosidad. ¿Y qué opinión le merece esta alianza que acaban de hacer PRI y PAN, que históricamente habían sido antagónicos y que incluso tenían políticas y filosofías dispares y que se contraponían? ¿Que hoy estén aliados? ¿Qué opinión le merece? Antes de resolver esa pregunta de la alianza, tendríamos que resolver qué es lo que está sucediendo en el país. Y el país hoy por hoy está polarizado, tan polarizado que ya se formaron dos bandos, que entonces nos lleva a entrar a la alianza. ¿El porqué de la alianza? El porqué de la alianza. Pero el error de esto es que están cayendo exactamente en el juego de quien se ha dedicado a polarizar al país. En otras palabras, el que ha alimentado la lucha de clases, el que ha dividido al país, el que está permanentemente polarizándolo y dividiéndolo, en donde nos presenta que solamente hay dos tipos de mexicanos, los buenos y los malos. Y por supuesto que siempre nos dice que los buenos son ellos, pero que se los crea su madre. Pues bueno, en ese sentido, pues ellos están cayendo exactamente en ese juego. Y nos quieren presentar un escenario en donde la única acción que está prevaleciendo es en contra de este personaje. Y ese para mí es un error. Entrar a la política con un planteamiento exclusivo de en contra de una persona no tiene sentido. Para mí la política es para construir, la política es para generar un Estado en donde las cosas mejoren para los ciudadanos. Entonces tiene que ser invitar a la gente a algo a favor, no a algo en contra. Entonces quiere decir que no están haciendo propuestas como tal, están yendo a hacer contra... Dígame usted si lo que hemos escuchado hasta hoy, en el ámbito de la alianza, hay un planteamiento de propuesta legislativa. No lo hay. Es una propuesta exclusivamente, es una alianza exclusivamente electoral. Pero no hay ninguna alianza legislativa para construir el país que queremos. Ahí no nos están diciendo absolutamente nada. Ni un lado ni el otro, ¿no? Uno se ha dedicado a destruir y los otros a decir que ese es el demonio. Es todo lo que vemos hoy. Uno que destruye todos los días, amanece empeñado en ver que va a destruir el día de hoy. Y los demás a decir, ve, ese es un demonio. Es un peligro para México. Caray, este es el país que queremos. Este es el país que necesitamos. Acabamos de ver un gran ejemplo ahorita en la toma de posesión de Joe Biden, Biden, como le dicen allá en Estados Unidos, donde todo su mensaje es un llamado a la unidad. Esto es lo que le urgía al país. Yo creo que hacía muchos años no llegaba un presidente con la legitimidad que llegó Andrés Manuel López Obrador. Tenía todo para haber hecho un llamado a la unidad en el país para iniciar la reconstrucción del mismo. Y resulta que a lo que se ha dedicado es a polarizar, a dividir, con un maniqueísmo hipócrita a decirnos que México está dividido en buenos y malos, en donde, por supuesto, el único que expía pecados es él. Pues con esto nos quedamos. Vamos a un corte. Estamos en Parabariar y hoy estamos platicando con Manuel Crutier Carrillo, que nos está platicando de la vida política de México, de su vida también. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Estamos de regreso en Parabariar y esta noche tenemos a Manuel Crutier Carrillo, que nos habla de la vida política en México, pero también queremos saber de la vida personal de Manuel Crutier. Lo conocemos de toda la vida, un hombre que seguramente es público desde que nació, sencillamente porque su padre era un hombre empresario político y muy fuerte en el estado de Sinaloa y en México. Y porque cuando nos tocó a nosotros estar chiquillos nos dejaban correr bichis en la calle. Ahora ya no, pero antes así era, lo soltaban a uno y ahí andaban. Quiero saber, efectivamente, corrió bichis por las calles de la Chapultepec, jugaba en los árboles, ¿cómo fue su infancia? Chiroteábamos todo el día en la calle, todo el día. Era la cuadra completa, los vecinos, todos estábamos conviviendo de manera permanente. Cuando estábamos más chicos era jugando a los encantados, jugando a las escondidas, al fútbol, al béisbol, y íbamos pasando de casa en casa. Es decir, ya que le secábamos el pasto en la casa a mi mamá, nos mandaban a la casa de los bravos, o nos íbamos a la calle en frente de los tamayo, o nos íbamos al parque acá enseguida de la iglesia de la Sagrada Familia, pero siempre andábamos rotando. Y ya que secábamos uno, nos pasaban al otro. Pero nosotros crecimos en la calle. Además, en aquellos años éramos familias tan grandes, éramos familias nosotros once, y la mayoría de los gentes que vivían vecinos eran ocho, siete. O sea, entonces, que la única manera que los papás, y en particular las madres, podían atender a los hijos era corriendo a todos los demás, y nos echaban a la calle. Fue una infancia muy feliz entonces. Por supuesto, la pasábamos a todo dar. Lo peor que me pasaba a mí era estar jugando al fútbol en la tarde sudando, y que llegaba una maestra de piano, que nos tenían en clase de piano a fuerzas, y la odiaba yo porque no me gustaba el piano, y verla llegar cuando estábamos exactamente en el juego, y tenía que dejar de jugar para ir a tocar el piano, piano que nunca aprendí, y que odié, y que no, 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 nomás la veía llegar y me daba hasta coraje. O sea, no, 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 entonces era el niño que quería pasar jugando, y que estaba padrísimo. Chiroteando, chiroteando, como deben ser los chamacos. Claro, y aprendizajes de su padre, por ejemplo, me imagino pues que también una familia tradicional mexicana y sinaloense, donde el señor trabajaba, estaba mucho tiempo fuera de casa, y llegaba por las noches cansado, pero algo que recuerda especial de su papá, que llegaba, le decía consejos, comentarios, frases, que lo hayan marcado. Bueno, bueno, he citado a mi padre en un sinfín de anécdotas y en un sinfín de dichos, pero quizá de las cosas que más disfruto y hasta la fecha, el gran gusto por el mar, el gran gusto por Altata, el amor por Altata y por el terruño, por Culiacán y toda esta parte, pues se la debo a mi padre. Mi padre gozaba el mar y nos enseñó precisamente a amar el mar. Me recuerdo de un libro, no muy viejo, que leí, que se llama Yo fui Plutarco Elías Calles, donde un nieto de Plutarco Elías Calles escribe este libro en primera persona y narra que la abuela llevaba a don Plutarco de chiquillo al mar en Guaymas y que le enseñó, que le dijo, hijo, al mar hay que hablarle descalzo. Y eso estoy convencido yo. A mí tú me ves llegar a la orilla de un pedazo de arena y lo primero que hago es quitarme los zapatos e ir a meter los pies al mar, porque al mar se le habla descalzo. Acto seguido se descalza. Y pues bueno, esa fue su experiencia con su padre. Pero usted, ¿cómo es como padre? ¿Cómo vive la familia hoy por hoy? ¿O cómo disfrutó a sus hijos cuando ellos estaban pequeños? Platíqueme de su familia. Bueno, yo tengo cuatro hijos. Manuel es el mayor, viene siendo Manuel Cloutier VI. Tengo otra hija que se llama Carmen María. Luego está Santiago y Fernanda, que es la más chica. Fernanda acaba de terminar ahorita la universidad. Manuel se casó el año pasado. Y bueno, ahí van ellos ya caminando por la vida, como le digo, invariablemente a mi mujer. Los hijos hay que agarrarlos y hacerles así. Entonces yo creo que ya les acabo. Como tortuguitas. Les acabo de dar el último aventón y nos encontramos, mi mujer y yo, muy contentos de ver que poco a poco ellos van avanzando en la vida, haciendo ya sus propias familias y sus propias vidas. Y eso nos tiene muy contentos. Yo creo que eso es... Ya tengo un nieto también que se llama Santiago, muy vivaracho el chamaco, que ahora en el periodo de la pandemia lo tuvimos aquí mucho tiempo y convivimos con él muy padre. En fin, pues en familia le hemos pasado muy padre. A mí me gusta mucho la cocina. Esto también lo aprendí. Es un gusto aprendido de mi padre. Y bueno, que se me nota, pero le digo, me gusta mucho guisar y por lo tanto también compartir y al mismo tiempo servir, atender a la gente guisando. Entre mis especialidades de cocina, pues está el pescado zarandeado que me queda muy sabroso. La paella que fue receta precisamente de mi padre. Me gusta, ahora en estos días, este próximo fin de semana voy a preparar un lechón al ataúd. En fin, le digo, a mí me gusta la comida y se me nota, pero especialmente me gusta prepararla y atender, servir a la gente. ¿Y padre consentidor entonces fue? ¿Era el papá de vénganse los fines de semana? Consentidor no, en ningún sentido. Era que le gustaba ser familia. Le gustaba tenernos juntos, viajar juntos, ir al mar y a los viajes juntos, estar en familia juntos, en comidas, etc. Pero consentidor nada. ¿Disciplina en casa? El maquillo era muy exigente, muy exigente con todo. ¿Y usted con sus hijos? También, también. Una cosa exigente. Yo, o sea, lo que les digo es muy sencillo. En el caso de mis hijos, le decía yo a mi mujer, mira, este negocito está muy fácil. Si los muchachos andan preocupados, nosotros estamos tranquilos. Pero si ellos están tranquilos, los que vamos a andar preocupados somos nosotros. Entonces, como amante también de las libertades que soy, cuando mis hijos me llegaban y me decían, papá, ¿me das permiso de esto? Sí, mi hijo, yo soy un amante de la libertad, claro que le doy permiso, lo que no le voy a dar es dinero, le decía yo. Y los problemas en automático se reducían a la mitad. O sea, también tuvo mano dura en casa con los muchachos. Decisión, pues tampoco. Y ahí van, ahí van, poco a poquito. En esto no se canta victoria porque uno es padre toda la vida, pero los muchachos ahí la llevan, ahí la llevan. Esto es un hombre decidido, reacio, fuerte, sin embargo, le pregunto, ¿con su esposa quién manda? ¿Usted o ella? La verdad. No, no, le voy a decir lo que contestó una hija, la más chica. Oye, Fer, le dijeron, ¿quién manda en tu casa? Mi papá, pero mi mamá manipula. Aparentemente manda usted, entonces. La realidad yo creo que sí es ella, ¿no? En las casas se manda la señora. ¿Para qué nos hacemos, hombre? Todo el que venga a decir diferente es mentira. Es correcto. El dicho popular es muy sabio. Cuando la mujer te diga que te tires por la ventana, ve buscando el piso más bajo porque te vas a tirar. ¡Oh, Dios mío! Pues bueno, interesante. Entonces, aceptando que efectivamente en casa, seguramente con toda la decisión y todo, la última palabra tal vez lo tenga la señora. Sin lugar a dudas. Perfecto, pues con esta revelación nos vamos a ir a un corte comercial. ¿Quién manda en la casa de Manuel Cloutier? Su señora, pues así como debe ser la cosa. Así que vamos a un corte. Y soy muy mandilona, además, la verdad. Dígate, mejor aún todavía. Tengo fama, además. Vamos a un corte. De regreso en Paravariar, Manuel Cloutier Carrillo, que ya hemos platicado de la parte política, de su parte privada, personal, cómo es con sus hijos, cómo es con su esposa, cómo le gusta compartir y departir en estos momentos, en los momentos familiares. Pero también la otra parte, la empresarial, señor Manuel Cloutier, esta que sabemos evidentemente que ha sido un hombre que ha trabajado toda su vida en la mejora continua, ya lo ha dicho usted, en sus empresas. Sin embargo, ¿cómo está la situación hoy por hoy en México con respecto al ámbito empresarial? ¿Es fácil ser un empresario hoy en México? En este sexenio en especial, si siempre ha sido difícil en México ser empresario, también es cierto que México es una tierra de oportunidades. Pero hoy en particular, en este sexenio, el sector empresarial ha sido permanentemente satanizado por la máxima autoridad, por el presidente. Ha querido presentar en este escenario de ricos y pobres, de buenos y malos, a los que se ha dedicado a satanizar, es al sector empresarial. Y en este ambiente de la lucha de clases, pues es difícil que prospere precisamente un ambiente en donde más mexicanos quieran ser empresarios. Si ellos están escuchando todos los días que el ser empresario es malo, pues no va a haber gente que quiera ser empresarios. Ya habíamos vivido algunas épocas con este ambiente en México. Habrá, basta recordar la época de los 70's cuando fue presidente de la República, Luis Echeverría. En aquellos años había también un movimiento estudiantil izquierdoso en la UAS. Y mi padre fue invitado, fue convocado por algunos jóvenes a ser padrino de generación. Y estaba dándoles una conferencia, una plática a los jóvenes y alguien le grita por allá y le dice, ingeniero, usted es burgués, le dijo. Y voltea a mi padre y le dice, muchacho, ¿y qué será peor? Le dice, ¿ser burgués o aspirante a burgués? El problema con la mayoría de la gente de izquierda es que no son rojos, son rábanos, son rojos por fuera, pero son blancos por dentro. Es decir, todos esos, cuando tienen tantito poder, terminan siendo tremendamente corruptos porque aspiran finalmente a vivir como burgueses. Entonces, yo me recuerdo de las gentes que han sido congruentes en este país, en su ideología, precisamente a don Eberto Castillo. Y que en un momento dado me tocó compartir con él una comida del periódico El Universal. Y se le estaba entregando un homenaje póstumo a mi padre en aquel entonces y me había pedido mi madre que fuera a llevar a recogerlo. Entonces, ahí pide la palabra a don Eberto y dice, yo reconozco a Cloutier porque habiendo sido un burgués, se convirtió en hombre de lucha. La parte triste, Arely, ahorita en nuestro México, es que muchísimos hombres de lucha en este país se han convertido en burgueses. Esta es la parte triste. Renunciaron a la lucha y se convirtieron en burgués. Claro. ¿Por qué? Por lo que le digo. O sea, hay mucha, hay falta de congruencia finalmente también en nuestra clase política. La gente pareciera que se transforma cuando tiene poder. Por eso siempre he dicho que el ciudadano debe ser muy cauteloso a la hora de votar para vigilar precisamente y revisar trayectorias y ver a la gente cuando ya ha tenido poder. Porque yo siempre digo que el carácter de las personas se conoce en la adversidad, pero la calidad de la persona se conoce en el poder. Y para que le salga la buena calidad o la mala calidad a una persona, no necesitas darle mucho poder. Con poquito que le des, le va a salir de que está hecho. Y para ejemplo, siempre me gusta poner el cadenero de un antro. Ese tiene poder y lo ves que se convierte en lo más discriminatorio, selectivo y abusivo que puede haber en el mundo. Y le diera un poquito. Imagínese usted, cuando ya a alguien le diste poder y ya te dijo de que está hecha su calidad y resultó que no es un hombre de buena calidad o una mujer de buena calidad, no le des más poder, caray. Evidentemente. Y el tema de lo empresarial, señor Manuel Cloutier, también usted nos, bueno, sabemos, nos decía 15 años al frente del periódico noroeste. Así es. ¿Cómo está la situación? ¿Qué siente usted al ver que los medios de comunicación están cambiando? Y noroeste, por ejemplo, se ha visto en la necesidad de cerrar algunas plazas, ya no están imprimiendo periódicos. ¿Qué sensación se tiene después de haber estado al frente de una empresa como esta? Bueno, lo que hay que reconocer es que el mundo es cambiante. Claro, por supuesto. Y está cambiando vertiginosamente la tecnología, entre otras cosas, está siendo uno de los grandes ingredientes de cambio. Y esto está afectando no solo a la industria de medios, sino a muchas otras. Ahorita estamos viendo ya que próximamente tendremos un cambio radical en la industria automotriz, lo estamos viendo ya. En la industria de los medios de comunicación hay cambios radicales. Los medios tradicionales están pasando por su peor crisis. Y no me refiero nomás a los impresos, incluso la propia televisión tradicional. O sea, hoy estamos teniendo otros esquemas de televisión que están impactando y golpeando severamente. El modelo histórico con el que los medios tradicionales vivieron, que fue precisamente con el tema de la publicidad, se ha visto colapsado. Entonces, todo esto está teniendo grandes problemas. Yo creo que estamos viviendo un cambio de época, una crisis severa en estos medios que van a obligar a tenerse que transformar. Y cuando se viven este tipo de ambientes, muchísimas, muchísimas empresas de este tipo de tradicionales versus los negocios de futuro se van a tener que quedar en el camino. Pero no es una oportunidad para hacer cambios, para subirte a un tren de oportunidades y de nuevos paradigmas que incluso la propia pandemia nos está obligando. Yo creo que lo dice usted muy bien. Todas las crisis siempre presentan dos caras. Una que quiere decir peligro y amenaza y otra que quiere decir oportunidad. Yo le puedo decir, por ejemplo, en nuestro negocio de vivienda, en este contexto económico y en este contexto sanitario, el año pasado que cerramos, ayer nos presentaban resultados ya, tuvimos el mejor año de nuestra historia. ¿Cómo? Entonces, esto se lo puedo decir porque usted tiene razón. Finalmente, estas situaciones de crisis siempre presentan estas dos caras. En el ámbito de la vivienda lo aprovechamos. En otros ámbitos a veces se convierte más difícil porque los procesos de transición se caracterizan por dos cosas. El pasado no termina de morir y el futuro no termina de nacer. Perfecto. Pues con esta frase nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en Para Variar. Manuel Cloutier Carrillo. De regreso en Para Variar con Manuel Cloutier Carrillo, que esta noche nos ha estado platicando amenamente de la vida que se vive pública en México, en Sinaloa. Y en Culiacán hoy hablaremos de la transición política, qué está pasando en Sinaloa y hablaremos específicamente de Sinaloa, que es lo que nos ocupa en este momento. Y bueno, México un poquito y Culiacán, ¿cómo ve la situación? Ya hablábamos de las alianzas, están aliando PRI-PAN, está viendo esta polarización que usted nos hablaba, pero ¿cómo observa usted específicamente en Sinaloa la situación política? Bueno, estamos en un año político eminentemente, un político electoral, habrá que elegir gobernador para Sinaloa. Y parte del problema que hemos venido padeciendo en nuestro Sinaloa es que hemos tenido muy malos gobernantes de manera histórica. Se había inquistado casi 18 años un grupo precisamente que terminó cerrando con el gobierno más corrupto que hemos tenido en la historia, que fue el malobismo precisamente, y en ese contexto ahora tenemos a Quirino, quien ha tenido la capacidad de no pelearse con nadie. Esa sería la característica principal del gobierno de Quirino. Y ya en particular en 2018 yo fui claro en mi campaña para senador y les dije a los mazatlecos que tenían el mejor presidente municipal que han tenido en su historia. Y todos ponían una cara de asustados como diciendo, ¿cómo se le atreve usted a decirnos esto? Sí les decía, se llama Quirino Ordaz-Cómel. En otras palabras, Quirino, tenemos que reconocerlo, en este periodo va a transformar y está transformando Mazatlán. Ha sido el mejor presidente municipal que ha tenido Mazatlán. Eso es una realidad. Pero de eso, pero de eso, a decir que ha gobernado Sinaloa, pues yo creo que hay un trecho. Julia Kant padece severos rezagos, nunca se atrevió realmente a transformar la capital del Estado. Necesidad de transformar la capital se lo ha venido planteando a gobernadores desde la época de Juan Millán, luego se lo plantea a don Jesús Aguilar Padilla, luego se lo plantea al suato de Maloba, se lo planteé a Quirino y no se han atrevido, repito, a transformar la capital del Estado. Entonces, caray, ¿cuándo van a ponerle la atención a la capital del Estado? ¿Y por qué lo menciono la capital? ¿A qué transformación se refiere? Tenemos que entender que las ciudades tienen su edad también. Y su edad no es la edad cronológica, no es la edad por el tiempo, su edad tiene que ver con su población. El tamaño de Culiacán ya poblacionalmente significa que Culiacán va a despegar. Culiacán ya no lo detienes. Y si de aquí en adelante no se sientan las bases para crecer de manera ordenada en términos urbanos, de planeación urbana, lo estamos viendo, Culiacán tiene problemas de ciudad grande sin serlo, caray. O sea, es decir, Culiacán necesitaba urgentemente atención. Y ya estamos hablando prácticamente de al menos 20 años que viene rezagado, que los ha salvado las crisis. Porque cada vez que hay crisis se frena ese crecimiento poblacional y ese crecimiento económico, se destanca, hay un delay, hay un diferimiento en el tiempo y le vuelve a dar tiempo a la autoridad. Pero la realidad es que Culiacán está a punto de despegar en donde ya no lo vamos a alcanzar y no se han sentado las bases urbanas y de servicios que demanda una ciudad como Culiacán. Entonces, ahí trae problemas. Mientras que Mochís y Mazatlán, sin querer que se interprete un desprecio para esas poblaciones, tienen tiempo todavía. Son más o menos de la mitad del tamaño de Culiacán. Hay tiempo porque la gráfica poblacional es exponencial. Por lo tanto, ellos todavía no entran en la etapa de despegue, mientras que Culiacán ya inició ese despegue. Y cuando no lo planeas, cuando no creces de manera ordenada, lo que van a crecer son los problemas y eso ya lo vivimos en Culiacán. Entonces, ¿nos hará falta un gobernador culiche? Pues que no sea bruto, yo diría. Digo, porque casualmente también tiene que ver con los Mochís y Mazatlán, ¿no? No pudiera ser una visión, sin embargo, hemos visto que no necesariamente eso se convierte. Cuando llega un acomplejado, ¿sí? La agarra incluso contra su tierra. Entonces, caray, necesitamos gente que realmente piense en serio, planee, que sepa leer la problemática del Estado. Y una de las mejores maneras de leer cómo está nuestro Estado y cómo está nuestro país es sabiendo cuál es la conformación demográfica. Es decir, la gente que ya nació. Ahí es esa la gente que tenemos que atender ahorita ya. ¿Y en el escenario político ve usted alguno con esa posibilidad? ¿Un o no bruto, como dice usted? A ver, ¿alguno tendrá que haber? ¿Hay alguno que usted le diga, bueno, este puede ser? Lo que pasa es que tendríamos que conjuntar la inteligencia o la falta de brutez. Pero la brutez tiene dos vertientes. La parte de inteligencia y la parte de bruto también en no tener los alcances de manejo, sino que sean brutos en términos de represión y de una serie de cosas. Y hemos vivido cosas espantosas en este Estado. Entonces, lo comento, pues, que por un lado está esa vertiente, pero la otra es también que sea gente preparada. Y lo que ya decíamos hace rato, la política está urgida de generosidad. Gente que venga a servir y no a servirse. Y hasta hoy no hemos tenido gobernantes que quieran servir, sino que prácticamente podemos decir que el 100%, el mayor o menos grado, han venido a servirse. Con esto nos quedamos. Vamos a un corte comercial. Estamos en Paravariar con Manuel Clutier Carrillo, que nos está hablando de la vida política en Sinaloa. Esta noche en Paravariar, Manuel Clutier Carrillo, que nos ha estado hablando de la vida política, pública, empresarial, de Sinaloa, de México, de su familia, de todo lo que ha vivido. Y, por supuesto, también de esta transición que se está viviendo en el Estado de Sinaloa y en México, evidentemente, sobre elecciones de gobernadores, presidentes municipales y demás. Pero entonces, la pregunta obligada para cerrar. Señor Manuel Clutier, ¿por qué dejó la política? Primero, si usted recuerda, mi padre muere en 1989, ya hace, pues, treinta y tantos años. Y la gente, cuando recién muere, venía y me buscaba y me decía, te tienes que meter a la política. Y yo, no. No estoy convencido de que sea mi vocación. Yo estoy dedicado a la cuestión empresarial. No, pero es que tienes que seguir el legado de tu padre. No, les decía yo, si el día de mañana yo decidiera que ese es el camino, tendré que presentar un hombre y no un nombre. Y me dediqué, precisamente, primero, a trabajar mis negocios. Segundo, a tener credenciales que presentar. Y cuando tomé la decisión, porque me invitaron, así fue, hubo una invitación a participar en política, y le dije a Germán Martínez en aquel entonces, tengo tiempo y tengo ganas. Y le entro, vale. Pero él me invitó, insisto. Yo no lo busqué, ni busqué la participación política. Y entonces le entré. Y duré prácticamente diez años en la actividad política. Yo soy, creo, políticamente incorrecto. Yo no salí bueno para lamer botas. Yo... No, no, no. ¿Pero no es justamente eso lo que se requiere para dejar de tener Brutez? Pues, no sé. Parece que la política demanda otras cosas. Lo ves en los partidos hoy por hoy. Parece que a la gente la quieren tener con Correa y con Bozal. Y yo, pues, ninguna de esas se me da. A mí no, 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 no sale eso bien. Yo digo las cosas como creo que tienen que ser. Estoy dispuesto a colaborar siempre en equipo. Pero a ocupar un espacio precisamente, pues, dando posiciones o acciones. Pero parece que la gente que somos honestos, somos muy incómodos para los que no lo son. Entonces, pues, yo lo que le puedo resumir es, fueron los sinaloenses los que me retiraron. La elección de 2018 fue muy clara. Me dijeron, Manuel, vete buscando otro asuntito a qué te vas a dedicar, porque definitivamente para esto no eres muy bueno. Pues, con esto nos quedamos, señor Manuel Cruter, muchísimas gracias. Al contrario, Arely, muchas gracias a usted por esta oportunidad de saludarla y de estar al mismo tiempo, pues, en contacto con la gente que lo sigue. Perfecto. Finalmente, un hombre que ha seguido dando esto, la opinión, y que seguramente los sinaloenses, los culichis y México entero también sigue apreciando esa opinión. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Para Variar. Le agradecemos. Gracias a usted. Ya sabe usted, aquí estamos una noche más en Para Variar. En esta tenemos a Manuel Cruter Carrillo. Y le agradezco a usted que nos acompaña en casa, que haya estado con nosotros. Hasta la próxima.